Paula llegó al fin esta semana de reemplazo, ¿cómo la pasaste? Muy bien, la verdad. Es volver como a mi casa. Yo veo todo esto y digo, claro, yo lo viví todo hace 12 años atrás. Lo vi al Cone, pelearse con Coti. Digo, pensás que nosotros nos peleamos así tres chicos ahora. Conociste el amor también. Por eso te estoy diciendo. Nunca llegamos a pelearnos nosotros acá, ¿viste? No. Siempre los trapitos estaban escondidos. En casa. Sí, como los pasillos. Capaz que nos encerramos en un camarín y nos gritábamos y ahí era la pelea. Pero nunca ventilamos todo el otro lado, siempre como que fingimos demencia delante de cámara. Es aprovechar la oportunidad y contar algo. No, mi amor, 12 años después. Se citó sin querer vos a Zaira, lo que había pasado entre Kenis Palacios y un integrante del streaming. De Fran Mariano, Mariano de la canal. No, yo dije que no se falta pelearse. Uno puede tomar diferentes caminos en la vida, pero no pelearse. Y ahí te dijeron, vos sabés. Yo lo dije. Bueno, sí. Claro. Pero también te lo dijeron. Sí, pero sí lo dije. Bien. No hay que pelearse. No, basta, por Dios, chau. Vení, para. ¿Vas a volver? ¿Vas a volver? ¿Volvés? ¿Pero volvés acá? ¿Vas a volver? No, vuelve caro el lunes. Está bien, pero en el próximo reemplazo, ¿volvés? Bueno, veremos. Sí, obvio, la pasé espectacular. Chau. Chau. Hasta luego. De esta manera, Paula Chávez habló en exclusiva con Intrusos.